Hola queridos amigos de Todo en Español. Bueno, estamos aprendiendo ruso con la ayuda del español. Por eso vamos a continuar con el análisis de este libro. Estamos pasando a esta etapa suponiendo ya de que saben mejor el alfabeto ruso que lo analizamos anteriormente en otros videos. Por ejemplo, estudiant, estudiante, stall, mesa, kniga, libro, kniga, estudiant, stall, kniga, john, class, class. Vemos que la L y la A se pronuncia como fuerte, es una clase. Drug, drug, es amigo, drug, amigo, drug. Así más como la G al final, amigo. Slavar es diccionario. Slavar, la R se hace suavecita aquí por este signo, que suaviza. Padruga, 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 es amiga. Vale. Mama, mama. Ves que es el mamá, pero en ruso es mama. Vaza, vaza. Vaza, como es donde se ponen las flores. Se llama eso. Qué bueno. Como un recipiente, ¿no? Bueno, vamos a ir. Vada. Vada. Agua. Prepadavatil. Prepadavatil. Vemos, prepadavatil. Vemos que va el acento de voz en la va. Prepadavatil. Por eso la O se lee como a. Prepadavatil. Es profesor. Ruchka. Ruchka. Es como, se ve como bolígrafo. Lapicero. Víctor. Víctor. Es un nombre, Víctor. Víctor. El se lee como ve. Víctor. Víctor. Zabaca. Zabaca. Zabaca es perro. Dievushka. 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 Es chica. Señorita. Carandash. Carandash. Es lápiz. Bumaga. Bumaga. Es de papel. Daska. Daska. Es como la pizarra. Uprasñeñe. 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 Son ejercicios. Pueden ser ejercicios de deporte o ejercicios de español, de matemáticas. Ejercicios. Brat. Brat. Hermano. Comnata. Comnata. Es habitación. Text. Text. Es texto. Urok. Urok. Es lección. Dictant. Dictant. Es dictado. Director. Director. Vemos de que se lee como A, ¿no? Es director. Nuevamente porque va el acento. Director. Doch. Doch. Es hija. Son. Son. Hijo. Tavarish. 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 Compañero. Compañero. Vemos que no lleva el acento en la O porque va la fuerza de voz. Tavarish. Tavarish. Acno. Ventana. Acno. Vemos aquí la A. Se pronuncia como A porque lleva la fuerza de voz en la segunda O. Acno. María. 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 Es su nombre. Lampa. Lampa. Lámpara. Absejite. Absejite. Como un hostal para estudiantes. Pasolstva. 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 Es embajada. Sistra. Sistra. Hermana. Mujina. Mujina. Es hombre. Ženšina. Ženšina. Es mujer. Górat. Górat. Es ciudad. Vrač. Vrač. Es medico. Rúkzak. Rúkzak. Es mochila. Škaf. Škaf. Es armario. Čelaviek. Čelaviek. Es persona. Auditoria. Auditoria. Es como una aula. Čofi. Čofi. Es café. Ğáblaka. Ğáblaka. Vemos que es manzana. Slova. Slova. Es palabra. Ğája. Ğája. Es tío. Ğója. Ğója. Es tía. Ğáblaka. Ğáblaka. Es abuela. Bueno, hemos analizado todas estas palabras que vemos aquí. Realmente, podemos nuevamente repítanlos, memorícenselos. Van a ser muy útiles más adelante. Y esta tarea, ¿no? Por ejemplo, las preguntas. Čto eta? Čta ribionak. Es un niño. Čto eta? Čto eta? Čta ribionak. Cuando le preguntan, ¿quién es? Es un niño, ¿no? Čto eta? Čta machina. Če es esto, ¿no? Čto eta? Čta machina. Es un carro, un coche. Čto eta? Čta? Čafé. Čofi, ¿no? Čta significa... Čofi es el café, que se toma. Čafé es la cafetería. Čto eta? Čta chai. Čta chai. Es el té. Čto eta? Čto eta? Čta universitet. Čta universitet. Es universidad. Čto eta? Čta jurnal. Čta jurnal. Es la revista. Čto eta? Čto eta? Čta ženčina. Čta ženčina. Čto eta? Čta mālčik. Čenčina es una mujer. Čta mālčik es un chiko. Čto eta? Čta stól. Ča bimos antes. Čes una mesa. Čta stól. Čto eta? Čta rukzak. Čta rukzak. Čes una mucila. Čta mucila. Čto eta? Čta karandaš. Čta karandaš. Čto eta? Čta atiec. Čta atiec. Čto eta? Čta eta. Čta učepnik. Čta učepnik. Karandaš. Vimos que es lápis. Čtietz. Es padre. Papá, no? Pero padre. Ruso. Čta učepnik. Es un libro. Čtko eta? Čto eta? Čta Viktor. Čtko eta. Čtko eta? Čta Maria. Čto eta? Čta Karloz. Čtko eta? Čta Juan. Y así? Pueden responder. Bueno, es una de las tareas que hicimos hoy. Repasen estas palabras, memorícenselos y repitan nuevamente la pronunciación que les hará de mucha utilidad. Muchas gracias a todos. Spasiva. Sien vam. Spasiva Valshoye. Muchas gracias. Y que tengan mucho, pero mucho éxito. Uspiehav vam. Ciao. Пока-paka. Пока-paka.